En una travesía nada fácil, de muchas horas y mucho esfuerzo, personeros del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social ingresaron en las últimas horas hasta Punta Burica. El objetivo de llegar a esta zona remota del sur es investigar el comportamiento del COVID-19 en esa región. Hoy ingresaron compañeros del área rectora de Golfito, de corredores y de la dirección regional. Ellos andan haciendo investigaciones con respecto a COVID. Lo complicado del acceso y conocer las necesidades en torno a la pandemia que se tienen en una zona como Burica es uno de los grandes objetivos de esta visita. Estamos viendo a ver cómo está epidemiológicamente este sector, pues no es de fácil acceso, es un lugar complicado de ir. Van con compañeros de la caja y andan haciendo investigaciones de COVID para ver cuál es el comportamiento epidemiológico y ver cuáles son las necesidades y los requerimientos que hay en este sector. Una visita a la zona remota de Punta Burica en pro de la salud de las personas que ahí viven.